Yo no sé si algún día tendré que vivir sin ti, ni quiero imaginarlo Sin tu pelo regado en mi cuerpo y las mañanas donde todo me alcanza Yo no sé sin tu miel, cómo acabar la noche y soñar caramelo No sé qué habrá después del amor que me das, este río que siento No quiero pensar si es cosa del destino Tendré que esperar Voy a parar el tiempo, un día de estos Mientras te beso, linda voy a parar el tiempo No te darás cuenta, serás suave y lenta Voy a parar el tiempo, un día de estos Mientras te beso, linda voy a parar el tiempo No te darás cuenta, serás suave y lenta No, 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 no Si todo cambia Yo que nunca he estado tan enamorado Me quedo preso a gusto en tu pecho Solo quiero estar Hacer largo este momento No importa nada más Voy a parar el tiempo Un día de estos Mientras te beso Linda voy a parar el tiempo No te darás cuenta Seré suave y lenta Linda voy a parar el tiempo Un día de estos Mientras te beso Linda voy a parar el tiempo No te darás cuenta Seré suave, suave Suave, suave, suave Suave, 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 suave ¡Gracias! Gracias por ver el video.